hola me dijeron que jugara este nivel me costó un huevo instalarlo porque dicen que está tan culero así tan tan feo que si lo suben a los niveles oficiales se borra lo borran lo banean me dijeron que lo jugara así sin saber cómo era sin ver un vídeo ni nada nomás me mandaron un tutorial de cómo se instalaba y dicen que lo juega en práctica porque se está difícil y bien largo hasta la canción está y no está excepcionando bastante yo pensé que tantas veces me estaban y me estaban espameando jugando 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 un chico así como para aprenderme y pasármelo estoy chido me está gustando no veo nada de perrador creo que más bien fue un troleo me dijeron no jugalo y al final no tiene nada de malo pero si no tiene nada más bueno entonces por qué no lo pudo subir ay 10 fps ay si no existe Ya vi por qué lo banearon Ah, y sigue normal así como al principio O sea, así como si nada hubiera pasado El susto te da gratis Ay, si me asusté No me lo esperaba, este nivel se ve bien chido Me estaba gustando Hasta ese momento Mira, hasta acá Caritas felices aquí, todo No, no, no No creo que Está muy largo el nivel, no creo que sea la única parte Donde te asustan así gachos Este sí está difícil Te hace que te concentres en el juego para luego Meterte en Screamer Así que me acabo O sea, el estilo de nivel está bien chido Ay, otra vez Ay, esa es la luz ¿Por qué onda con esto? O sea, no tiene sentido ¿Qué es? Una visión del inframundo ¿Qué onda? No entiendo Sí me siento muy incómodo en estas partes Ni me estoy concentrando en poner checkpoints De repente se puso bien rápido la mezcla Y se pone cada vez más difícil Encima de todo O sea, aparte de que te hace subir Y de que te asusta Te hace que te concentres todavía más Yo creo que no quiero No quiero pensar en qué tengo que hacer Porque sí que me voy a volver a asustar Van a decir Ay, yo no estoy acostumbrado a los Screamer Yo no juego los juegos de terror Ya no sé qué pensar Voy a un poquito más de la mitad Supongo que todavía va a haber más juegos Yo no me esperaba algo tan así Tengo miedo Ay, ya sabía Ay, güey Lo bueno es que ya no tengo que hacer nada Ay, su madre Ya No, ya no Dice, escucha atentamente No, no quiero escuchar, gracias Me vas a meter otros mugres Screamer ¿Dónde estoy? Ay, sí Me va a meter un Screamer No me ven Pero estoy bien alejado De la pantalla No quiero hacer nada No voy a hacer nada Solamente Ni siquiera quiero ver la pantalla Nunca había sentido esto jugando Este pinche juego de cubitos Lo que más te cala es que Sabes que te van a asustar Pero no sabes cuándo Hay una cara al fondo, ¿verdad? Ay, ya no veo nada Había algo al fondo Pero ya no vi nada Ay, justo me acerqué a la pantalla Bueno, ya vi por qué lo banean Si está bien largo Yo hubo 10 minutos jugando Esta chingadera Ya, se acabó Todo bien Ay, yo pensé que ya no tenía que hacer nada Yo ya había preparado A que se iba a acabar el nivel Dije Ay, van a aparecer los créditos De los que lo hicieron No Te siguen haciendo que juegues Para que sufras todavía Poquito más La música no me está convenciendo Está bien alegre al principio Ahorita No Nada que ver Parece de película de terror De esas De muñecas De esas de las muñecas Mira, se está trabando Una barotilla Ay, mis oídos ¿Qué les pasa? Fíjense la cola Los que hicieron este nivel